La playa, fíjame el mojado, como lleno de tono Fiesta ya, la playa, jugada a la bala, vamos, no quiero Fiesta ya, la playa, fiel, muy bien, no quiero Y arriba la montera, soltera, tengo piscita A ver, a cinco, por eso la meto en el soñar A ver, con el café, con el amor, mi corazón, las llamas, las llamas, las llamas, las llamas, las llamas, las llamas Palirte entre la boca con silla, besos bien volcados, cortando bombas Mejor peligro, nunca más, pa' que se te va a mal trabar Vamos a decirlo, toquí cuando uno no se ha esperado, y eso va a rayar A ver, sé que no va a anacharse, no voy a ser inactiva Le grito a toda mamacita, chiquititita, mis goles Y yo estoy en la playa, que eres mi guata, corrido el cerdo Vamos, fiesta ya, la playa, fiel, muy bien, no quiero Fiesta ya, la playa, jugada a la bala, vamos, no quiero Te asiento, fiesta ya, la playa, te amo, 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 te amo